La cumbia del ratón, Miguelito, Miguelito Vamos a bailar sabroso El cambio ha llegado Cumbia Vamos a bailar sabroso La cumbia del ratón Arriba de los barrios La revolución El tío Solidero se movilando Cumbia Esta noche en un maestre Al estilo Lucky Star ¡Vuelta la bonita! ¡Vuelta la bonita! ¡Háblense bonito, bonito! Sonidero en la Tiro TV Todos la bandas sin nombre ¡Ven los locos! Van a echarle Freddy con él El cambio ha llegado El cambio ha llegado ¡Súbene! ¡Vuelta la bonita! ¡Vuelta la bonita! ¡Ven los rebelos, uno y dos! 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 Para Estancha la Magocha, para Cano el 97 y su amiga la bella Benel, Baco Flaquito, para el 42, en Google nos perdemos luz, va a Petreña y su amor, para Rindoncita, Pachoncita, Trindas, de Chonaca, Toco Fumoso, para Mario, Mario Junior, va a Tancena, Nive, para Quintra y Subre el Amor, para Secret, va a Quintra y Subre el Amor, la Maestra, Nive, va a Quintra y Subre el Amor, la Maestra, Nive, la Buena Baila Bores, no manches, es tu gemela o qué, va a Quintra y Subre el Amor y la Jazz, toda la banda de la cuarenta y seis, la chica cumbia pera, la rita Jalpichi, Willy Yalé, Willy Fotoque, a Tansman Forever, Quique Jugo, el Mercado Hidalgo Chuchito, el famoso Matri, Chuchito Vero, son lideros, la S.T.V. Xandicevia, para Dice, porque fue la raza loca, todas las riconeras tres de Luque Star, pero estamos, venga, que bonitos, eh, lejos de vengo, tengo toda ilusión, que salga mi audio bien chingón, buen canto, tremendo y sabor, sin dominión, la chiquita y sabrosa, va loquito, mis publicidades en Ruman, va el famoso Bellín, la niña del Marjón, la niña del Marjón, la niña del Marjón, la niña del Marjón, oiga la chica cumbia pera, oiga la cumbia, esa pera. Hermosa mi Andrés, la niña del Marjón, somos papi, con pequeños dinas, buenas marinas, pequeños auxiliados del sabor, cocha, la pacocha, venido, venas de ti, bonito, platito. Oiga el sabroso, choco tremendo, y de su buen bello, guía para el famoso chat, la mejilla flaca, verita pilar, buena chelita, su bobo, la chica cumbia pera, buena hermosa Erika, y cancho malditos de la música, buena cobre con perra, su organización con 47, la pinta cerita, tu que hueva, la copo revés, la bollera, sin chica sonrisa, buenitos sin sabor, beti, con Diego el sabor, boni, con Diego el sabor, todo tu banda, sayayin, chuchito vera, santo esa banda, si, no que no, fucking boy, su amor, list, canto bicho, calzacas de caldera, asomiento de chamaco, sin sentido, mala rosa, blanquimeto, rapo, guanaba, el pique, bebe, grami, mota, ricky, morza, ese Omar Chava, en el sonido del futuro, ya llegó el papirri, la linda linda, la prensa de la Romero, weepa, el cambio ha llegado, el cambio ha llegado, la comida del ratón, ese para formarse sanguí, venimos a quinta, supercomo, para cani, para chupepeeto, para todos los chomacos, ese barrichete y ganchito, ese grillo es mío, para tejadito, que no hay todos los que faltaron chuchito, venganme a su alo, como dice, o en la calle andamos y nos venden, nos juntamos, y se llegaron, la bollo vanía, bravo bollo, no fue barrichete, y con pollo vanía, si señor, esta noche en la familia Garelli, gracias, buen saludo a mi compadre, Ángel Garelli, que se compongan, y se con la voz de la transformación, el chavo va a servir, el robot, la hermana rica, con tres sabores para soy, van y van de Pepeetoña, familia Vázquez, en el sonido del futuro, esta noche dice, blanca la coca verde la mota, Juan se vino reportando a la bandota, Juan se dice, barranchito chicarca, barranchamos carreta, Saúl, mamas allá del cielo, Chucky, correga por Prajana, Raimi, su amor, michel, amor, 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 grandes madres dice, San Juanito, Juan Tichot, el santo es un pequeño amanecita, entiendes, esta noche, buen saludo, ya se va, Juan dice, Marihua 13, el nudo sangre, Rafita, rango y conejo, para tal y siempre, Marihua 13, infieles de Zacatepec, presentes en ese programa, va,